Música Bienvenidos a la cocina más picante de Panamá. Hoy vamos a preparar salsa pomodoro. Desde cero vamos a tener una carne mechada para hacer un pastel de berenjena. Sí, pastel de berenjena. ¿Por qué berenjena? Porque siempre estamos acostumbrados a usar pastas como la lasaña, papas, pero también podemos hacerla con este fabuloso vegetal. Aquí tenemos berenjenas moradas, son delgadas, puede usar de las oscuras, que son un poquito más voluminosas. Así que al final lo que vamos a hacer es cortarlas en lascas. Y para nuestra receta del día de hoy, pastel de berenjena, los ingredientes son 5 berenjenas peladas y rebanadas, sal y pimienta, agua para remojar. Para la carne del relleno utilizaremos una libra de ropa vieja, una cebolla entera, un ají pimentón verde, una barra de apio, una zanahora y media picada en cubitos y dos dientes de ajo machacados. 10 tomates peritas sin semillas y una lata de salsa de tomate, queso mozzarella rallado. Antes de iniciar con esto, hablaré un poquito de la falda. Esta es la carne que vamos a usar hoy, ustedes pueden usar la carne que les guste, yo voy a usar falda. Me gusta sazonarla, sofreírla un poquito con los vegetales y luego tirarle el agua. Ya yo tengo una acá, que tiene ya varias horas de estar en proceso. ¿Ven? Le eché más agua porque se había bajado mucho el nivel. Siempre debe estar cubierta. Cuando ustedes ven, ya empiezan a ver la carne, échenle más agua, no importa. Ya ella tiene su punto de sal y todo y le suben la mecha. La acá voy a agregar un poquito de agua porque estaba muy baja de tantas horas hirviendo. Ella la voy a deshilachar y eso es lo que voy a usar como la proteína entre las capas. Así que, dicho esto, voy a dejar esto por acá porque ya tengo la carne adelantada. La berenjena, vamos a retirarle un poquito de la piel. ¿Ves? Con esto se facilita porque te elimina menos carne, por decir, una forma o menos material de berenjena que si lo haces con un cuchillo. ¿Ves? Con cuidado, no es tan como el pepino o la zanahoria. Se resiste un poquito, pero usted puede hacer el efecto de como si fuera un cuchillo. Lo que ayuda es a que no sea más grueso el corte y, ¿ves? ¿Ves? Elimina la cáscara, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos ponerlas en rebanadas delgadas con sal para eliminarle un poquito el amargo a la berenjena. Luego vamos a ponerlas con aceite de oliva y sale en una plancha para darle un toque doradito, no mucho, para luego usarlas como la separadora de la carne y de la salsa de tomate, ¿ves? Entonces, me gusta empezar por la berenjena porque la quiero dejar con sal, botando, eliminando esta sustancia amarga. La berenjena es un vegetal que tiene muchas, muchas propiedades. Entonces, tenemos que tratar de meterla más en nuestras recetas. Es muy versátil, las puedes picar en cubitos, saltearlas para acompañarla con algún tipo de estofado, de carne molida. En vez de la papa, ¿quieres usar esto? Puedes muy bien utilizarlo. Van a ver cómo ese plato va a quedar lleno de líquido. ¿Ven? Súper. Y así vamos a hacer con las demás berenjenas. 10, 15, 20 minutos. Usted va viendo cómo ella va a ir soltando su agua amarguita, ¿no? Mientras eso está pasando, entonces usted se enfoca en la carne. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a botar esto acá. Le saca un sarténcito. Poner la plancha donde vamos a hacer las berenjenas ahorita. Pone a calentar el sartén. Y mientras eso pasa, usted sazona su carne. ¿Ven? Sazona su carne. Le pone aquí sal. Sal. No le tenga miedo a la sal. Le pone sal. Y pimienta recién morida. ¿Ven? Esto lo puede hacer una hora antes o le deja ahí una media hora, una hora que coja sabor. Y la deja ahí. Pone un poquito de aceite vegetal. ¿Ven? Y lo pone a calentar. Mientras el aceite se está calentando, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a agarrar una cebolla en modo cualquiera porque esto va para el caldo. ¿Ven? Y la deja aquí. Un diente de ajo. Un diente de ajo. Aplastado. Tiene ni que picarlo. Solo le quita el... En la parte de abajo. Pone ahí. Fácil. Y un poquito de pimentones también. Verde vamos a usar acá. Lo que queremos es saborizar nuestra sopa vieja. Y voy a ponerle un poquito de hojas de puerro. Entonces, una vez ya se caliente nuestro aceite, vamos a sellar nuestra carne. Para que sea más fácil de manejar, yo recomiendo que la dividan a la mitad. Voy a buscar una tablita para no ensuciar la otra. Para no ensuciar la otra tabla, ya que voy a picar la carne solamente esta vez. No quiero estar. Y la vamos a dividir. Para que sea más fácil de trabajar también a la hora de deshilacharla. Listo. Vamos a ponerla a sellar. Para caramelizar un poquito las grasas. Todavía no ha calentado suficiente. La mitad ya va a empezar a calentar. Y ella se va a caramelizar. ¿Quién me acompaña hoy? Voy a ayudar a Mael. ¿Me vas a ayudar seguro? Claro. Ah, ok, perfecto. Tú avísame, yo soy buena así. No, vamos a hacer como la biografía gastronómica de Sara. A ver, Sara, ¿qué te gusta cocinar? Es Manu, la primera pregunta. No, quiero que... Oye, claro que cocino. Bueno, yo pregunto. Oye, a mí me encanta y como mucho también. Ah, bueno, listo. Será, ¿sabes qué? Uno de mis platos favoritos son pimentones relleno de pollo con hongos, queso. ¿En serio? Sí, hacerlo así bien bonito. No estaba aquí todavía. No, ah, ok. Ese es mi favorito, me encanta. Me quedaron muy buenos, pero no lo hicimos de pollo, lo hicimos de carne, pero... Así como de silachadito. Sí, 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 pero podemos hacer de pollo. Bueno, yo le ponía hongo, le ponía queso, así... Le ponía, o sea, que ya no lo haces. No, tengo un ratito que no hago este específicamente. Ahora es más de que arroz, pollo, cosas prácticas. Bueno, te explico, Sara. Ya pusimos acá, como les había mencionado, nuestra ropa vieja a coser, pero ya habíamos adelantado una porque esto toma tiempo. Le pusimos la cebolla, el ají de colores, el diente de ajo, pimientas en granos, hojas de laurel y hojas de puerro. Más o menos, ¿qué tiempo debe estar así calentándose? Hay faldas que son suaves, hay faldas que son duras. Usted va a ir hasta que usted cuando la coge se separa así, ya está. Belleza, así que hay que estar pendiente. Así que eso puede tomar más de una hora, dos horas a veces. Perfecto. Tenemos el caldo acá de la cocción de esta carne. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo voy a pasar por el tamista. Pero también le pusiste guisos, ¿no? Lo mismo que puse acá, está acá. Ok, perfecto. Entonces, esto es el caldo, esta es la base de la salsa de tomate que vamos a hacer. Porque siempre... Te agarro por aquí. Por favor, en lugar de agua, es mejor usar un caldito como este. Este es un caldo de carne que está en su punto de sabor. Mira eso. Ya los vegetales no hacen ningún tipo de efecto. Así que lo que vamos a hacer es colarlos para extraerle todo ese caldito para usarlo en la salsa de tomate. Puedes hacerlo con el pollo también o de vegetales si no quieres caldos con carne, ¿verdad? O sea, esto es como una entrada. También yo lo puedo tomar así. Ah, sí. Tú le pones papita. Rico, mira. Un huevito. Y listo. Y tienes un caldito. Me gusta. Acá, como ves, siempre cuando hacemos caldo, les digo para quitar las impurezas, ¿no? Las impurezas es esa espuma que va saliendo producto de las carnes y las proteínas o los huesos que utilices para hacer tu caldo. Entonces, con un cucharón siempre uno va... Esto ya lo he sacado de ambos, del que tenía ahí y del otro. Entonces, por eso es que ya no ve tanto. Solo un poquito. Va sacando solo esa espuma y la grasa. Lo que pasa es que como ya lo he venido haciendo, en los cortes no tiene mucho. Pero porque ya está todo acá, ¿ves? Ok. Entonces, son impurezas que tú no quieres en tu caldo porque tú quieres un caldo transparente, translúcido y no turbio. Donde hicimos el caldo, vamos a abrir esto y vamos a ponerle aceite de oliva. ¿Cuánto aceite de oliva? Que cubra el fondo un poquito. Ahí está. Porque ahí vamos a sofreír los tomates, el miro y el poa que vamos a hacer ahorita. Esto lo vamos a poner aquí, lo vamos a tirar ahora. Si quieren lo pican más chico, en cuadritos, como quieran, pero igual esto se va a destrozar todo. Sí, porque se vuelve agua. Exactamente. Estás clarita. ¿Ves? Y dice cómo cocinas. Oye, yo cocino. Yo dije que no cocinaba. Yo dije que no cocinaba. No sé, oí mal. Entonces, mientras esto se calienta, vamos a picar cebolla. ¿Cómo te gusta picar cebolla a ti o no te gusta picar cebolla? ¿Desde lejos? Ah, tu problema es el cuchillo. Ya me di cuenta, tienes que afilarlo. El cuchillo tiene que bajar solo, sin esfuerzo. Cuando tú tienes que... Entonces es cuando lloras, además que te puedes cortar. Ah, claro. Buscas estabilidad de la... Para que puedan ver ahí. Buscas estabilidad en tu superficie. Nunca piques la cebolla así porque se mueve. No sé si es agarrada cebolla entera y estás peleando con ella. Ah, no, de una vez. La entera, a la mitad. A la mitad. Exactamente. Y quedo yo llorando primero. Regreso media hora después y vuelvo y pico y así. A fila. Tú agarras tu cuchillo. Unas pasaditas en la chaira. Muy bien, miren, miren, miren. Y... Casi que tocando. ¿Ves? Entonces, ves cómo el cuchillo pasa suavecito. ¿Ves? Yo no hago ni esfuerzo. Ah, buena técnica. ¿Ves? Simplemente vas pasándole ahí y no estás llorando. No, estoy bien. ¿Viste? ¿Viste? Que no es mentira. ¿No será que tú lavaste mucho eso? No, 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 no. Para nada. Mira, ve. Oye, sí, rapidito. ¿Ves? Vamos, dale vueltita con la cucharita que te di a Eva. Ok, cómo no. Dale un par de giros ahí nada más para envolverla en el aceite. ¿Ves? Huele a cebolla, ¿ah? Sí, rico. Voy a bajarle aquí a media temperatura. Está bien caliente, así que no necesito más calor. Mientras Sara le da vueltas, voy a picar este apio. Simplemente para ir tirándoselo ahí también, sin importe especial. Ay, les voy a dar un sabor riquísimo. Sí, frescura. Ven, aquí apio. Adentro, Sara. Está el apio. Sigue revolviendo, por favor. No te detengas. Rico. Ven, ahí. Vamos a darle unos cuadritos de zanahoria que también nos ayudan al dulzor de la salsa, Sara. Ok, estoy anotando, estoy anotando. También te ayuda a controlar un poquito la acidez del tomate, así no tienes que usar tanta azúcar, incluso a veces ni es necesario, pero siempre tenla a la mano por si acaso. Acuérdense que esto hay que probar, 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 no dejar de probar. Cubitos de zanahoria adentro. Yo creo que para yo poder cortar así rápido, tengo que cortarme las uñas. Sí, o no, ponerlas para atrás. Por eso te decía. Si no, en una cortada. No, pero tú haces así, ¿ves? Mira. Y las pones así. Y esto es tu guía para no cortarte, siempre para atrás. Siempre para atrás. Wow. ¿Ves? Y puedes hablar y comenzar a ver la novela. No, ¿qué te pasa? Exacto, y termino aquí yo estresada. Una salsa con sangre, ¿no? No, 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 nada de eso. Entonces ya, bueno, aquí como la portamos en círculo, simplemente hacemos la cruz. Y vueltita, zanahoria. Hoy no es día de morcilla, ¿sí es verdad? No, 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 por favor, nada de sangre. Qué hostil, qué rudo esto. Es que la cocina es así. La cocina es ruda. Bastante fuerte. Dale vueltita ahí, por favor. Se ve muy rico. Eso va a ir caramelizándose. Y claro, revolviendo para que no se quema la cebolla, no se queme nada, ¿no? Exacto. Ahora voy a ponerle los dientes de ajo. ¿Cómo picas el ajo tú, Santa? Eso es lo mejor. Sí, yo nada más hago así. Lo aplasto. Yo le pego, pero no con el cuchillo. ¿Con qué? ¿Con la mano? Con un vaso, lo que sea que tenga por ahí. Y si se quiere el vaso, te cortas. No, pero no. No, nada de eso. Pero era fuerte, de plástico. Ah, de plástico, ok. Sí. Pero tú agarras el lomo del cuchillo. Sí, se le va más rápido la cáscara. Claro, mira, ya. Sí, eso lo aprendí un tiempo para acá, porque yo era de las que agarraba la técnica de que una hojita por hojita. Yo eso es media hora, termino mañana. Igual eso lo vamos a procesar, así que. Ay, me encanta el ajo. 6, adelante. Dependiendo, o sea, el gusto, ¿no? Exacto, el gusto. ¿Ves? Vamos cuando la cebolla está caramelizada, así, translúcida, vamos a agregar nuestros tomates. O sea, no importa si el ajo no está bien picado. No, no, el ajo no importa, porque el ajo igual se va a toser con el jugo de los demás productos. Vamos a tirar los tomates. Lista. Ahí está. Qué ricura, pura. Dale un vueltecita. Por favor. Ya aprendí esto, lo voy a hacer en casa. Es una salsa básica de tomate sin ningún tipo de... Mientras yo voy a ir poniendo nuestras, que aquí también hay sabor, mucho dulzor acá. Vamos a ponerlo ahí. Y ahora lo vamos a licuar para luego pasarlo por el tamiz o el colador de malla fina para atrapar las pepitas. Y la cascada, perdón, las pepitas y la parte dura, ¿no? ¿Esto se debe tapar, no se debe así? No, no, lo dejamos así, porque ahora le vamos a echar el caldo que colamos. Ok. Y vamos a dar a cocinar. Puede cocinarla una hora, dos horas, tres horas. Entre más la cocine, más dulzor le va a dar, ¿no? Me gusta cómo huele. Pero a fuego bajo. Sí, ya lo dejamos ahí. Voy a licuar esto acá. ¿Ven? Ya, simplemente... Rapidito. Un licuadito así. Y ya. Ven, agarramos un... O sea, esa es otra parte de tomate que dejamos ahí para licuar. Sí, o sea, tú lo puedes tirar todo con todo y pepas ahí y después la... Pero al final creo que mejor se las quito antes. Ok. Entonces, si usas más tomate, puedes usarlo así y esto lo descartas, lo botas, o sea... Pero creo que para qué comprar más cantidad de tomate porque voy a sacar la semilla. Parece papaya y todo. Leitamos leche y limón y listo. Ven, entonces, aquí tengo una cucharita y simplemente vas a agarrar esto, ¿ven? Y ahí va saliendo jugo de tomate. Y eso es lo que vamos a echar acá. Se lo vamos a regresar de donde vino. Nuevamente se lo estamos dando sin semillas. A mí me gusta. Tenemos la salsa. Quiero que enfoques acá, por favor. Ven, ya la salsa está a fuego bajo. Hirviendo. Hirviendo, pero bajito, ¿no? No es algo intenso. Así lo queremos incluso. Lo podemos dejar hasta masa. Sin tener que taparlo. Exacto. Sin tener que taparlo. Queremos que reduzca un poco el agua, pero ahí estamos integrando todos los sabores. Entonces, ya desmechamos la carne que vamos a usar más adelante. Y ahora estoy en el proceso que les mencioné de extraer toda. Miren cómo dejo el papel. Que quede húmedo. Muy húmedo. Ven, acá también la queremos así, sequecitas, para poder extraerle ese amargor que tiene la berenjena. Sí, 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 con el papel absorbente, ¿ves? Quedan sequecitas, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer, Sara, es vamos a poner un poquito de aceite de oliva en la plancha que ya tengo calentada por allá. ¿Ese mismo? ¿Ese, ese, ese, ese? Sí, correcto. ¿Ven? ¿En cuál? ¿En esta? En esa, sí. ¿Un poquito nada más? Sí, a ver. Ahora se me va. Vamos a ver la medida de poquito de Sara. Espérate, ya te voy a dañar las cosas. Ya me estás dañando las cosas. Va. Espérate, no, 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 no. Como una S, pues, ¿te parece? Sí, ponle ahora otra S de allá para acá. Eso, para ver si sabes hacer bien la S. Ahí va una S. Esa es la cantidad que querías. Qué bien, oye. ¿Ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerla en nuestra plancha. ¿Ven? 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 Sí, pero te quema. Está caliente de abajo. Ya. Eso. ¿Ves? Y la vamos a poner acá. ¿Ven? Vamos a... ¿No quieres más aceite o está bien? No, no, no. Yo lo agarro de acá. Ok. Y ya. Igual eso es súper rápido. Es vuelta y vuelta. Ponelo ahí. Esto se nos fue para las canales de acá. Una parte nada más. Sí, sí, sí. Vamos a poner esta, las volteamos y ponemos las otras. Ok. Sin ningún tipo de problema. ¿Ven? Las ponemos acá. Y las dejamos ahí. ¿Qué vamos a buscar? Solamente darle ese aspecto a la plancha. Doradito. Eso es bastante rápido. Como que tengan color. Exactamente. Que tengan color y se, digamos, se pongan un poquito más suave, no se rompan ni nada de eso. Pero esto es un proceso bien rápido. Recuerden que esto va a ir al otro. Así que tampoco quieres como terminarlas ya para... Simplemente vamos a darle color de cada lado. Y después vamos a ir poniendo. ¿Ven? Mi salsa de pomodoro. Huele rico. Ahora, ¿ven? Todavía tiene chunks de tomate, de zanahoria. Ojo, la podemos usar así o la podemos pasar por la licuadora y después por el tamiz. Igual que hicimos con las pepitas y eso. Podemos hacer lo mismo para retirarle cáscara u otra cosa o tener una salsa, ¿cómo sería? Homogénea, cremosita. Sí, huele a salsa de tomate ya. Y con esto puedes hacer de todo. Pollo, carne. Es lo que la guardas en la nevera que dura bastante, ¿ves? Ahí la tenemos a fuego, hervor muy, muy, muy bajo. Y vamos a ir a darle vuelta a las berenjeras. Vamos a ir dándole vuelta de la primera que pusimos. Todavía le falta. Todavía no... ...de armar por capas y llevar al horno. Una vez en el horno, todo se amalgama, los sabores, se integra el pastel y después lo sacamos. Siempre recomiendo cualquier pastel, ya sea de lasaña, de berenjena, de lo que sea, dejarlo reposar antes de cortarlo para que no se te derrame todo. Estás agarrando color, ya estás agarrando color. Ahora sí. Ahora sí. Creo que es que este lado... Ah, este lado está menos caliente. Ahí. Ahí está, ¿ves? Perfecto, ¿no? Ahí vamos. Bien. Esto es lo que estoy buscando. ¿Ven? ¿Se dieron cuenta? Ese colorcito, ya ellas están ahí, poco a poco, cosiéndose, ¿ves? Luego retiramos esta de aquí y seguimos con las demás. Estoy aquí en la parte final, ya estoy rayando el queso mozzarella. En este caso, usted use el queso que más le guste, queso ahumado, queso... Usted haga la receta suya y, claro, me comenta cómo le fue. ¿Ves? Sí, el queso. ¿Qué será? Sí, ah, bueno, mira, aquí con cuidado nada más. Mucho cuidado, uno raya el queso, ¿no? Ok. Si se te desprende este pedacito, déjalo y después con el cuchillo lo terminas. Pero la idea es que no te vayas a lastimar. Quiero que veas la salsa cómo va. Le metimos la carne, me echaba la batería ahí adentro. Solita, sin echarle nada. No, acuérdate que ya se posió un caldo enriquecido. Ah, ok, verdad. Con mucho sabor. Así que ya la carne venía repleta de aromas y de sabores. Y ese mismo caldo, después por ahora lo usamos para la salsa. Todo, aquí no se pierde ni se bota nada. Entonces ya integramos todo y aquí ven una salsa de tomates naturales, como queda. ¡Mmm, rico! Como Sara, amigos televidentes, usted puede cocinar esto a fuego bajo por dos horas y va a obtener un resultado un poquito más denso, pero bien bajito. Ahorita la tengo más alta por cuestiones de tiempo, porque ya la voy a montar. Y luego que rallamos el queso, entonces, ¿cómo se va a manejar esto? Una vez que termine de rallar el queso, como estoy haciendo nada. ¿Un solo queso, un pedazo? Sí, aquí con media libra, Dios. Si te gustan los quesos, pues lo más seguro es que le den el queso. Pues algo empalagado. O dos tipos de quesos también es válido. Lo que te digo es que no te vayas a dañar las uñas o los dedos. Cuando te queda ese pedacito que ya no puedes rallar. Me lo como. Bueno, también, también, la verdad. Sí, empregago eso, pero no quería hacerlo en cámaras, así que voy a hacer el face de que lo pico. Y lo integra, porque esto igual va para un molde. Ajá. De cocina, ¿no? ¿Ven? Mucho queso. Bueno, bastante queso. Bastante queso. Y tenemos un molde engrasado. ¿Ves? Ok, aceite de oliva. Aceite de oliva, mantequilla, la grasa que tenga. Ah, le puedo poner, en vez de aceite de oliva, mantequilla. O manteca vegetal. Qué rico. La idea es que no se pegue. Entonces, voy a apagar acá para ya hacer esto ahí. Voy a quitar esto por acá. Voy a colgarme acá el ají con este. Y, ven, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver. Vamos a secar esto un poquito acá. Ya ponemos la capa para no hacer tanto desastre. Acuérdense la limpieza siempre primero. Voy a poner un poco de salsa en el fondo. Ok. Como base. Sí, como una base para que le sirva de cama a la berenjena, ¿no? Ay, qué rico. No tiene ni idea lo rico que huele esto. Entonces, ya vamos a empezar a poner las tapas de berenjena. Me encanta porque es una receta práctica. Para hacer algo diferente también, ¿no? En casa. Y variar. Los pedacitos chiquitos los acomodas en los espacios chiquitos, ¿ves? Pero así que, ay, pero que uno pierde, no, nada pierde. Usa los espacios. De hecho, puedes usar uno de estos más grandes. Más grandes, redondos, como tú quieras, ¿no? Le pongo un ching de queso. Un ching. Y ahora, con la tenaza, le voy a poner carne. Use la tenaza y no el cucharón porque así usted puede distribuir bien la cantidad de carne. Ok. Si no se viene todo alasado el ser juguito. Y no te sale más carne, más salsa que carne. Entonces, use la tenaza, ¿no? Dedítele un poquito de tiempo. Aunque no lo crea en los detalles, está el éxito. Y ahora... Más quesito. Más quesito. Rico. Y volvemos a repetir nuestra capa de berenjena. Al final le voy a tirar más salsa y ella va a permear hacia abajo. Y claro, sí, qué rico, queda jugoso. Por eso le doy que use la tenaza para poner las berenjenas. Pues así con plátano también, con plátano maduro. Ay, sí, plátano maduro. Sí, porque digo, al que no le gusta la berenjena, plátano maduro es un éxito. ¿Alguien que no le gusta la berenjena? Sí, conozco personas que no le gustan las berenjenas. A mí me encanta. Yo se enrique oliendo. Oye, pero es lo más delicioso y saludable. Ok, otra poquito de queso. No es necesario hacerlo capas. A mí me gusta como que haya... Es que así queda gruesa también. Exacto, exacto. Eso es cuestión mañas, mañas de uno acá. Pero usted vaya poniéndolo como quiera. Si quiere poner el queso al final también. ¿Ve? Y vamos a ir distribuyendo. Ya me veo yo echándole más queso y más... Puede usar carne molida, Sara, también. En casa pueden usar carne molida, pollo, puerco. O sea, puede variar. Si la quieren hacer de camarones también. Este puede hacer... Yo nada más le estoy dando como una guía, una base... Claro, práctica. ...para que se desarrolle sobre ella. Eso sí, escríbame y dígame cómo le fue los comentarios. A Mael27... ¡Mande la foto! Ya, me inscribí. Sería excelente. ¿Verdad? Si quieres caer un poquito al canal para probarlo. Mucho mejor que yo me lo como todo. ¿Ve? Aquí está. Y volvemos y repetimos. Otra capa. Esta es la parte más complicada, más tediosa, pero... Eso uno lo hace con tiempo. Usted la puede dejar en la refri y cuando llegan los invitados la ponen al horno. ¿No es eso también? Excelente para una cena, un almuerzo. Y quedas bien porque yo así en la mañana. No es el respectivo arroz que uno va a matar arroz. Exacto, toda la fiesta es lo mismo, ¿verdad? Esto, acuérdense que todo lo que está aquí está cocido. Así que al horno vamos a integrar 20-25 minutos. No más de eso. ¿Verdad? Tiene queso. Un poquito de queso. Mírale algo de ropita vieja ahí arriba, Sara, por favor. Y los toques de ropa vieja. Se me perdió la ropa vieja. Ahí está, ahí está. Y es que bastante salsa. No te preocupes. A ver. Ya saben, la ponen a 180 centígrados, 350 Fahrenheit. Y ya la hornegan por unos 20 minutos. Miren qué divino se ve. Para derretir los quesos y que todo se integre. Ahí está, dale. Ponle ahí. Eso. Ya estamos por sacar nuestro pastel de berenjena con carne mechada de ropa vieja. Ven, vamos a ir. Ven, está hirviendo. Aquí lo vemos. Como les digo, ya salió caliente. Esto, lastimosamente, no la podemos cortar de una vez. Hay que esperar que ella enfríe, que se una todo, porque si no se nos desarmaría totalmente. Pero está súper caliente, entonces en este momento todavía no la podemos cortar, Sara. Así que tienes que esperar un poco, tienes que esperar un poco más a que se enfríe. Les recuerdo que pueden prepararla con pollo, en carne molida, incluso con más vegetales. En lugar de ponerle la carne, solo le pican zucchinis, hongos. Les cuento algo, huele a la hazaña. Huele a la hazaña. Y lo vas poniendo igual con tu queso y vas haciendo el mismo procedimiento, solo que con el salteado de vegetales. ¡Qué delicia! Para que te puedas hacer algo totalmente vegetariano. Voy a practicarlo y te seguro que te voy a mandar la foto. No sé si me queda igual, pero voy a intentarlo. No se despegue de su pantalla. Ya regresamos con más recetas. Aquí, en su punto. A la cocina. Hoy vamos a traer todo el sabor de la gente del trapiche con el chef José y el chef Emil, que hoy nos van a preparar tulemasi, ¿cierto? Tulemasi, una comida tradicional de los cunas. Un poquito de receta de la cuna. Interesante. Como te comentaba, al inicio, hace mucho tiempo tuve la oportunidad de preparar uno. Y a pesar de que es como un estilo de sopa espesa, es muy sabrosa, tiene mucho sabor. Y hoy la vamos a llevar a todos ustedes en casa para que vean este plato tradicional cuna, cómo se debe preparar. Yo soy fanática del coco. Sí. Ah, mira tú. Aquí hay coco en varias presentaciones, José. Tenemos coco para tirar para, tenemos ya de coco como viene de fábrica. Aquí ya lo tenemos pegado. Ya así en la cáscara. Rayado. Rico. Y un coco crispio aquí especial de la casa. Que lo hacen al horno, ¿no? Es correcto. Mira, yo lo probé antes y es crocante y dulce. Es bastante crocante. Para el tulemasi los ingredientes son coco rallado, agua para extraer el jugo del coco, un pargo rojo de alrededor de libra, libra y media, dos guineos verdes y una libra a libra y media de yuca, sal y pimienta y un limón. Para nuestro arroz con frijolitos chiricanos los ingredientes son una libra de frijoles chiricanos, dos libras de arroz blanco, un ají chombo entero, dos cucharadas de curry en polvo, sal y pimienta al gusto y jugo de coco. ¿Por dónde empezamos, Emil? ¿Por dónde empezamos? Eso se empieza por el primero, buscan coco entera, y después pelarlo así, después viene lo rallado, después de rallado, escurrilo como si fuera un jugo de coco. Y sacamos entonces la leche aparte, jugo de coco. Jugo de coco y después se cocina el jugo primero. ¿Ah, sí? Sí, en la olla. En la olla, ajá, ajá. Ok. Ya tenemos agua muy caliente, por cierto. Ok, ok. Para ir ya adelantando esa parte. Se echa el jugo de coco primero. Ajá. Con agua hirviendo. Ajá. Un poquito de agua. Un poquito de agua, no mucho, solo un poco. Y después viene verdura, que es guineo y yuca, nada más. ¿Lo ponen ahí? Todavía no se pone pescado ni nada de eso. Nada de eso, solo la verdura, nada más. Ah, bueno, veo que usas plátano verde. Sí, guineo. Y guineo. Ajá, guineo nada más. Guineo nada más. Guineo y yuca nada más lleva eso. No lleva plátano. No lleva plátano. Ah, guineo. Mira, qué interesante, guineo verde. Sí. Uno dice que yo puedo usar guineo verde. Ahí está, ya se pierde. Sí, porque él está haciendo la receta tradicional. 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 No lleva nada de vegetales, como culantos, nada de eso. Solo lleva guineo, yuca, toque de picante y sal. Ok, pongamos entonces el guineo a cocer en la leche de coco. Primero el guineo se pela. Ajá, ok. Ven, guineo verde, bueno, me imagino que tienes que pedírselo al proveedor que no los traiga maduro. Pues no sé, no me consigo guineo verde, si no tengo una cabeza de guineo en la casa para cosecharlo verde. Porque por lo general tú vas al mercado y los guineos están maduros. Exacto. Entonces ya tú le decísle a tu vendedor que te consiga verde para el otro fin de semana. O siembra una mata de guineo en la casa y cuando está verde lo coge. ¿Cuánto les colocas, más o menos? Más o menos le puedo colocar una olla así, como unos cuatro, cuatro o tres. Igual nosotros vamos a subir la receta en las redes más adelante. Este hay que tenerlo, esta receta hay que tenerlo, Amael. Sí, 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 no. Para recetirlo en casa. Yo te voy a hacer eso, probablemente tengo mucho tiempo que no lo pruebo el tule. Más así, es a veces hasta langosta le pusimos. Langosta, con langosta se puede también. Rico. Ahí está, ahora lo picamos pedazos medianos, no tan chicos ni tan grandes. Ajá, sí, más adentro. Eso hay que lavarlo primero. Ah, sí, hay que lavarlo. Déjame, búscate una vasija. Y que lo va echando aquí. Ajá. Déjame echarle un poquito de agua. Acá. Y acá está el coco calentándose. Ajá, mientras el coco, el jugo del coco se calienta. Pero obviamente me echa bajita, ¿no? Sí, está a fuego lento. Fuego lento, para que no se queme ni nada. ¿Ves? Aquí ya tenemos agua. Para ir tirando los plátanos. Así no se ponen negros también, ¿verdad? Así no se ponen negros. Igual el tulemán sí se lo vamos a acompañar con un arroz con coco. ¡Uh! Con friol de chilicano. ¡Ay, de María! Aquí tenemos el agua hirviendo. Para acelerar el proceso. Para acelerar el proceso. Ya saben, siempre pueden hacerlo de una forma distinta, como los chefs lo presentan acá. A veces en los restaurantes no hay tanto tiempo para empezar con el agua fría. Y ya se tiene el agua caliente para que el choque térmico acelere el proceso del arroz. Y acabe mucho más rápido. La yuca se le quita. ¿El centro? El centro. ¿Qué duro? Que duro. Siempre tiene que quitar el centro. Con cuidado. Mira. A veces nos vamos directo y nos quitamos el centro de la yuca. Sí, sí, sí. Ahí están los detalles del chef que van a hacer que su receta quede mucho mejor. Tienen que anotar esos tips que Emil nos está dando amablemente para que ustedes en casa puedan desarrollar esta misma receta con la misma prestancia que tiene Emil al trabajar con su producto, en este caso la yuca y el guineo verde. Ven, ahí está. Todo el agua. Una receta fácil, sencilla. Y deliciosa. Y deliciosa. Exacto. Y sobre todo da mucha energía. Se tiene pescado, plátano, guineo verde y coco, ¿no? Esto es para salir a correr después. Bastante potencia. O sea, 100% natural, natural. Sí, sí, sí. Estamos viendo todo aquí. Muy orgánico, la verdad. Ven, ahí está. Lo picamos. Entonces, lo dejamos así un poquito de fricción. El agua se va a ir poniendo blanca y esta agua entonces la botamos. La botamos y cogemos la verdura nada más y la echamos allá. Déjame botarla. Ya después de haberle quitado todo el sucio acá, botó esta agua. Y de una vez, adentro. Adentro, sí. Aquí está. Va para adentro. Y dejamos un rato, como unos 15 minutos. ¿Que rompa el boro? ¿Debemos taparlo? Sí, a palo también. Se puede tapar. También tapar, ok. Tapar lo que se hierva de las verduras. Ajá. Y mientras se está hirviendo, ¿con qué podemos adelantar? ¿Picar el pescado o podemos ir hirviendo? No, vamos ahí adelantando el pescado. Vamos a hacer el arroz. El arroz. Ah, bueno. Para ir adelantando algo, ¿no? Está que hierro. Vamos a poner los frioles. Chiricanos, que son los que más demoran. Es lo que más demoran. Ahí está. Que vayan reventando ahí. Cuando están listos, vamos a un poco. Después vamos a poner el arroz. Este arroz va a llevar un toque especial, que es toque de acá. Ajá. Va a llevar un poco de ajichombo y un toque de curry. Ok. Y el curry que está delicioso. Una vez que esto rompe el boro, chef, o sea, que ya empieza el agua a hervir de verdad, entonces sazonamos. Es correcto. Curry, sal, todo lo que lleve y un ajichombo entero. Es correcto. Como ven, ya el guineo verde y la yuca están en franco proceso de cocción. Nuestros frijolitos chiricanos también han reducido bastante la cantidad de agua absorbiéndose y ya están casi listos para, ya lo han reventado un poco para entonces agregarle el resto de la receta. José, ¿qué le ponemos en este momento? Ahora mismo vamos a agregarle, para que consuma un poco más, vamos a agregarle la leche de coco. La leche de coco. Ya tenemos aquí que echamos el coco ya rallado. Me avisa si necesita que revuelva algo. Que bajara un poco. O sea, ahora vamos a colarlo. Vamos a colarlo. Ahí va. Cuidado de salpicazar, ¿ah? Ok. Ahí va. Y entonces estamos sacando la esencia del coco. Ahí está todo el agua adentro. ¡Qué delicia! ¿Ves? Entonces en vez de echarle más agua, le estamos echando agua con sabor a coco. Para reforzar el sabor a coco. Es correcto. Ahí lo dejamos como por unos 10, 20 minutos más. A que vuelva a romper el agua. A que vuelva a romper. Y coja la temperatura, lo que le acabamos de echar, porque el líquido está frío, ¿no? Sí, claro, exacto. Tiene que recuperar temperatura de nuevo. Para poder luego echarle el arroz. Esto no lo vamos a utilizar más. No, ya esto no es útil. Podemos hacer paleta con esto. No te digo tal, no crean. Duro de coco. Oye, duro de coco, mi amor. Si van a hacer paleta duro de coco, vamos a hacerlo por acá, ¿no? Exacto. Bueno, por acá. ¿Y hay que revolver o lo dejamos ahí así? No, lo dejamos así para que vuelva a poner la temperatura. Todavía no le ponemos los sazonadores. No, todavía no. Todavía los sazonadores casi a los últimos. Bueno, ¿qué vamos por acá? ¿Con qué vamos a empezar? Ya lo ponemos, agrega el pescado. ¿Tú se lo vas a poner entero? Entera. Ah, cero. No lo vas a dividir ni nada. Ah, perfecto. Tú ves que sabe. Ajá. Si quieres, púrtalo ahí ya. Yo creo que lo podemos colocar acá así para que no sea. Ajá. Sí. Dale, vamos ahí. Está el pescado entero. Vamos a agregar ahí. Qué bonito ese pescado. Sí, todavía le hemos puesto sal y al agua nada todavía. Nada todavía. ¿Ven? Le dejamos ahí el pescado y tapamos. Le voy a echar por encima, ok. Para cubrirlo bien con la leche de coco. Ahí está. Ajá. Ahora tapamos de nuevo. Tapamos de nuevo. La tapa. Y lo dejamos aproximadamente, ¿qué es? Unos 15 minutos. 15 minutos. Que se hierva. Ajá. Ya después de eso le agregamos el sal. Sal. Y ahumamos un poquito de picante en sartén. El lajichombo lo tiramos aquí a fuego. Aparte. Aparte, sí. Vamos a poner aquí fuego lento. Medio ahí. Y ya se lo prende acá. Y lo tiramos ahí sin cortarlo. Sí, sin cortarlo. Nada más ahí como a dorarlo. A dorarlo. ¿Aceite nada? Nada de eso. Nada más. Solo tirarlo ahí para que se vaya. Sí, lo vamos a dejar ahí que se vaya dorando para que vaya como intensificando su aroma. Y después se lo tiran acá. Déjame retirar esto acá. ¿Pero así entero o lo pica, no? Lo entero. No, así entero. Porque si no queda muy picante. Ah, ok. Mira. Mira, mira, mira. En este momento, bueno, lo único que queda es esperar que el plato se adelante para luego agregarle este pimentón que estamos dorando o ahumando acá. ¿Este qué tiempo debe tener? Igual en 10 minutos, 15 minutos. También, alrededor de 15 minutos. Sí. Igual va a coger temperatura solamente, nada más para agregarle el arroz. Acá tenemos estos cocos que en el trapiche lo ponen como por 5 horas en el horno para que quede así crujiente. ¿Ves? Está delicioso. Super, ¿te gustó? Sí, ya me comí como. Ya he tenido que pedir para que Sara no se los acabe. El limón, ¿en qué parte va el limón? El limón, eso se acompaña con el... Ya al final para... Al final en el plato. Quiere degustarlo con limón, limón. Ah, mira, qué bien, qué bien. Pero se le puede poner antes también, ¿no? No. No. Increíblemente al final. Al final. Al final. Al final. Al final se puede agregar limón y picante. Y picante, miren. Acá ya está calentando esto. Yo también lo puedo hacer sobre la... Si tienen la estufa de fuego. Ajá. Como esta es eléctrica, usamos sartén, pero con fuego. Con fuego. Usted lo pasa y lo va quemando ahí y ya. Se quema. Lo pela un poquito el carboncito y adentro de la sopa. Pero acá, como la estufa no es de fuego y es eléctrica, pues lo ponemos en un sartén a que se dore un poco, ¿no? Y pueda salir todos los aceites que saborizan, pues, característicos de nuestro ají chombo. ¿Ven? Bueno, también hay otro ají, José, que es el trompito, ¿no? Es correcto. Que si no quiere el sazón tan picante, usa el trompito y va a tener ese sabor sin el picor. Ajá. A mí lo que está en el mercado abajo, ¿no? El picor es un poco más leve. Es más leve, ¿verdad? Es correcto. Ya saben, el trompito. Sí, este es más fuerte. Este es más fuerte. Este es más fuerte. Este es más fuerte. Y este es que nosotros usamos siempre para nuestro picante. Para los picantes. No, pero el efecto, si se coloca así, mucho mejor, porque donde abren, entonces tierra como un juguito que... Sí. Ah, oh, ese sí. Ahí sí queda solo con el aroma. Y el picante. A ver, ahí está. Ya casi, ya casi está llegando a punto para agregar el arroz. Es correcto. Qué rico. Venga. Ok, se coloca el arroz y después... O sea, ya hay que dejar nada más que esperar, ¿no? Esperar un rato, sí. Ya casi cuando va a punto de secar, se le agrega el ají. Se le agrega el arroz. Ya está listo casi. Me encanta. Bien, ahí está, con pie de hervor. Ahí está lo vinaste. Ahí ya podemos... Ya podemos, vamos a... Echarle el arroz. Usted no tiene ni idea lo delicioso que se ve esto. Esto es algo rápido y sencillo también. Y no está listo, imagínense. O sea, acuérdate, esto es un plato que va a ir completo, porque va a ir con todo. Sí. Y aquí estamos quemando este helado. Un pescado por persona, completo. Permita aquí la sal. Queda bien. La sal. Al gusto. Sí, la sal es al gusto. Huele bien. Huele muy bien. Vamos a poner, este es un toque personal acá. Del curry. Del curry. A mí me encanta el curry. No es mucho, nada más es un toque ahí leve. Un toque de curry, sí. Tampoco es como intensificarlo. Es para que la gente diga, uy, aquí hay algo rico. ¿Qué es? Y dar ese impacto al momento de probar ese arroz. Ya. A probar la sazón. Huele, ¿eh? Huele, uf. Esto también. Y vamos a subir un poquito la mecha a este. ¿Ok? Bueno, mientras nuestro pescado se termina, ya está a punto para continuar con nuestro plato. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte comercial con información importante para todos ustedes? Y regresamos aquí a la cocina. Bueno, ya estamos de vuelta. Ven más o menos ya como el chombo se está dorando. Es lo que estamos tratando de buscar, ¿no? Que todos los laterales se pongan un poquito oscuros, chocolate, para lograr el resultado final que queremos, ¿no? Ya nuestro pescado, ¿ven cómo ha roto el hervor? ¿Ven? Yo creo que ahora simplemente lo remueve para ver cómo la consistencia es. La consistencia de la carne. ¿Después tú lo sacas la carne o...? Sí. Saco el pescado. Saca el pescado. ¿O qué? Y lo pongo en un plato aparte. Para que se enfríe y sacale la carne. ¿Ok? ¿Todavía le falta? Le falta. Todavía le falta. Y acá está hirviendo. Acá se está hirviendo. Ajá. Cuando el pescado ya está listo, sale el pescado del ojo de ahí. Ok, ya. Ya sé el indicativo de que está listo. Ok, falta un poquito todavía. Ahí tapamos. Estamos buscando que ya el pescado esté listo para retirarlo de ahí, sacarle la carne para luego regresarla, ¿cierto? No, no. Eso del carne se come así entera. Ajá. Aparte y la sopa aparte. Aparte. Ah, mira, interesante. Se come por separado. Por separado. Mira que bien. Ven, aquí ya estamos dorando. Este, entonces lo metemos acá, José, ¿no? No, este es para el tulema. Para acá. Lo ponemos acá, entonces. Ya. Lo podemos poner lo que pueda su aroma. Ahí está. Adentro. Ay, papá. Prepárense. Eso va a hacer mucho aroma. ¿Cómo va el arroz acá, José? El arroz va bien. Ya nada más tenemos que esperar que seque un poco. Que seque un poco para taparlo. Para taparlo y ponerle el ají chombo también. El ají chombo entero también. Ah, mira que bien. Bueno, como ven, son recetas bastante sencillas. Muy fáciles de hacer. Son ingredientes que tenemos en casa. En casa, sí. Yo digo que lo más difícil de conseguir es el guineo verde. ¿Y cómo te puede rendir el coco? O sea, tanto para el pescado ya como para el arroz también. Hemos utilizado el coco en el arroz, acá. Te queda coco para hacer otras cosas. Después vamos a ver cómo utilizan los chefs el coco tostado. ¿Cómo le dicen ustedes? Coco. Coco crispy. Ese es mi favorito. El coco crispy está muy bueno. La verdad que estaba hasta acá arriba y Sara ya lo ha llevado casi al borde del frasco. ¿Nos falta como algún ingrediente ahora para echarlo al final o solamente es cuestión de esperar? Es cuestión de esperar. Sí, porque es bastante sencillo. Como ven, ingredientes básicos que siempre encontramos en casa, pero que son muy sustanciosos, muy nutritivos y también naturales. Naturales. ¿Ves? Son productos que podemos conseguir sin ningún tipo de problema. La verdad que me pareció bastante sencillo. Todavía no hemos sazonado el Tudemassi, que es casi a lo último ya. Sal, pimienta, no sé si le pones. No, solo sal. Solo sal, mamá. De solo sal, mira tú, bastante. O sea, si no agarra tanto sabor que no necesitas ponerle... Sí, exactamente. Y bueno, el arroz con friolito chilicano. Como están ellos acostumbrados en la costa, ellos sacan el pescado directo del mar. Fresquecito. Prácticamente vivo. O sea, así en un momentito. Y la langosta de allá se la ponen ahí también. Madre santa, qué delicia. Sí, allá de todo es fresco. Sí. Por eso, que nosotros buscamos guineo, yuca. Ahí mismo en la parte de atrás, en el patio. En el patio, sí. Buenísimo, me encanta. Y pescado, fresco. Oye, qué bien. Fresquito. Qué chévere. Fresquito. Bueno, pues, esto, mientras nosotros vemos cómo esto avanza, que ya le falta casi un... A ver, vamos a revisar el ojo. Ya le falta poquito. ¿Ven el ojo? Ya tiene que salir un poquito más. Un poquito más y eso ya está. Ya les falta poquito aquí para que el ojo brinque totalmente. Y esa es la señal que ellos perciben para poder retirar el pescado del caldo. ¿Ven? Y ya queda el caldo saborizado a pescado. Saborizado a pescado. ¡Wow! Mucho fósforo esta sopa. Hay que tomarla bien desayunado, porque si no, te puede desmayar. No puede, como digo yo, no puede tomar esta sopa y te puede donar sangre, porque te puede dar un mareo. Directo para el piso. Miren que no usamos tapas, sino hojas de tamal, ¿no? Sí, hojas de jajado. Para porrar tamal, de jajado, ¿ves? ¿Eh? Se le da un saborcito diferente. Así como normal. Claro, mira que bien. Y veo que también estamos dorando limones para decorar nuestro plato, ¿verdad? Ya vamos a sacar nuestro pescado. Quiero que vean ya el ojo totalmente desorbitado, podríamos decir. Salió de su órbita. Así que ya está listo. Y ahora lo vamos a retirar y lo vamos a presentar acá en el plato. Vean la mejor parte, ¿eh? Te agarro acá, tengas ahí espacio, te agarro acá. Eso. Dale. Con cuidado porque el pescado está bastante suave. Bastante suave. ¿Ven? Ahí va. Ahí va uno. Va a la cabeza, va a la cabeza. Es así, Vivi, no puede ir sin ella. No puede ir a la cabeza. Y ahora vamos a colocarla en su lugar. Ahí está. Ahora vamos con el otro. Vamos a darle vuelta aquí. Perfecto. ¿Ven? Sí, está súper. Lo vas a sacar primero sin la cabeza y después como hiciste antes. Sí, es que está bien suave. Ahí va. ¿Ven? Lo vas a colocar al revés, por cabeza del otro lado. Y la colita. Y la cola que también se desprendió. Sí, está súper suave. ¿Ven? Es como huele. Ahí se acomoda. Ahí está. Qué rico. Y ahora busca la colita. Ahí va. No pasó nada. ¿Ven? Ahí está. Intacto. Intacto. Ahora van los limoncitos. Si quieres, dame acá. Yo te la agarro. ¿Ven? Como limoncillo. Sí, los pusimos a la plancha para intensificar su aroma y que los aceites de la cáscara salgan. Y eso le va a dar un toque adicional de sabor a estas rebanadas de limón. Miren eso. ¡Wow! Ahora unos rajitos más para exprimir. Un toque de sal. Un toque de sal. ¿Ven? Y entonces acá va la sopa. Esto es una comida bastante completa. Sopita, pescado, arroz. En su punto los plátanos, todo. Y me gusta que el arroz también, ¿sabes? Se ve así como... Sí. O sea, no está... Suculento. O sea, a veces uno dice que, oye, me quedo guachado y está súper seco. Si no está jugoso así en su punto. Bueno, espérate. O sea, el arroz. Esa. Se va a caer. Ven, ahí está. Este es el caldo o la parte de la cocción con el sabor a pescado que tuvo durante todo el tiempo, extrayendo todos esos sabores del pescado. ¿Ven? Ahora le va a poner otro pedazo de limón. Súper fácil. Súper fácil. ¿Ven? Bueno, vamos a recapitular lo que usamos aquí en esta receta, Chef. Empezamos con plátano. Plátano. Perdón, guineo verde y yuca, ¿no? Yuca con el jugo de coco. Ok. Después de 20... Lo pusimos a 20, 25 minutos que se ablande. Ajá, y después le echamos pescado. Ajá. Y después que se ablande el pescado, sacamos el pescado primero y después la sopa. La sopa. Y eso es... Todo eso es tulemasi. Tulemasi. Un plato de nuestra comarca, una, tradicional, súper tradicional, que ellos consumen a diario, ya que tienen todo esto a la mano, súper fresco, ¿verdad? Súper fresco, todo es fresco acá. Y el coco, el pescado, la yuca, el plátano, todo se consume fresco acá al día. Entonces lo acompaña con limón para exprimir y sal. La clave es dejarlo como 20 minutos para que de verdad agarre mucho sabor. Para que esto tenga el sabor del pescado. O sea, preferiblemente como 20, 25 minutos. Sí, sí, sí. Y que se ablande, se cocine el pescado también, ¿no? Ah, ok, el ojo, hay que ver el ojo. Ajá, hay que ver el ojo que se... Cuando el ojo ya se desorbitó, ya estábamos de sacar. Como ven, el pescado se pone muy suave, así que recomendamos usar dos herramientas para tratar de sacarlo completo para que presentación sea mucho más bonita, como ven acá. Así que usted come pescado y toma sopa, come pescado y toma sopa. Tú sabes que en mi caso, por lo menos yo, o sea, yo dije que en la cabeza, ahí no. No, no te gusta. Yo del cuerpo, ajá, para abajo. Pero ¿sabes qué? Me encanta mucho la colita. Sí, la tostadita. También cuando está, dije, que te siente. Exacto, cuando está frita. A todo el mundo le gusta esa parte. Es lo máximo. Sí, así que bueno, como ven, es bien sencillo, bien práctico. Es una receta que queda muy bien para un fin de semana con tiempo. Este es el momento en que yo llego y pruebo. José se destacó con este arroz, la verdad. Vamos a coger para que tú pruebes. Para ayudar a la opinión. Venga, 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 después. Ah, bueno, perfecto. Ir ahí al fregador, no importa. A ver. De muerte lenta. Puedo seguir probando si quieren. No, 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 porque hay que presentar. José, vamos a decirle a los televidentes qué usamos, por si acaso nos recién sintonizaron, ¿qué usamos para hacer este magnífico arroz? Bueno, el arroz empezamos primero con los cuñones chilicanos. Le damos a cocimiento que ablandaran. Claro. Luego procedimos a echarle la leche de coco, que sacamos el coco. El coco rallado. Rallado, reprimimos, echamos la leche de coco. Le pusimos un toque de curry. Ok. Lo que es sal. Y aquí te dan cuenta, que hay un ahí chombo entero. Quiero que sepan que ese picante se siente delicado. O sea, se puede comer, no tienen idea. Exacto. A mí me encanta la comida con mucho picante. O sea, que yo, esto para mí es de que belleza. Pero no, a pesar de que lo pusieron todo, no es de que fuerte, que te vas a picar, no, 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 es súper leve. Sí, 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 porque no se revienta. No se revienta. Ya cuando casi el arroz está un poco seco, lo tiras. Sí, así como al final se siente como, ay no, espectacular. Entonces ahora vamos a proceder a montarlo, ¿verdad? A montarlo. Una presentación bonita, artística, en casa, con un casolito como el, ¿ves? Y ya lo montó ahí. Vamos a acompañarlo con un poquito, porque además se quiere, compañero. Mira, otra forma de presentarlo. Es muy coloría esa presentación. Mira, el verdor de la hoja. Oye, sí. Muy bueno para decorar. Miren eso. Y el Coco Creepy que traemos cuenta de una pequeña decoración, ¿no? Mira eso. Aquí tiene su arroz con poco. ¿Cuánto vale ese plato, Sara? No sé, pero yo creo que lo que le pongan es lo que yo. Está lujoso, está lujoso. Eso yo lo pago. Mira eso, señora. Vale la pena. Oye, ¿tú cuánto pagarías como 11 dólares por ese plato, Sara? Oye, no sé, claro. Por supuesto. Bueno, te sorprendería que en el Trapiche vale mucho menos y lo puede ir a degustar. ¿Ya, sí o no? Como no, estas delicias las pueden encontrar en el restaurante del Trapiche preparadas por nuestro chef, José. Y nuestro chef, Emil, ¿no? Emil. ¿Ven? Así que ustedes pueden ir allá, degustar los picantes, todas estas preparaciones. Quiero agradecerles, chicos, por haber ayudado a que Sara y yo y todos los televidentes en casa aprendiéramos a hacer un tulen masi y un arroz. Una receta fácil. Fácil, muy sencilla, con todo lo que está en casa, Sara. Yo creo que tú lo podrías hacer también. A mí me encanta el curry. Sí, bueno, tiene curry. Exacto, que echarle pelichote con poquito, ¿no? Y fue suficiente. Sí, 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 además. Bueno, José. Vamos a buscarle un poco el aroma. Claro. Te agradezco mucho. Ahí están las cámaras. Invitan a todos los televidentes de la cocina. Porque vamos para allá. Que vayan y te visiten. Bueno, pueden visitarnos nuestras tres casas. De Argentina, Alburo y San Francisco. Siempre estamos disponibles los siete días de la semana. De siete de la mañana a once de la noche. En las tres sucursales. Ahí siempre con mi colega Emil. Mi colega Berniel. Que se encuentra allá haciéndonos el favor de atender los cambios. Estamos por acá. Y ahí. Señores, vale la pena. Sí, claro que sí. Saludos muy especiales a nuestras familias ahí. Mi esposa, mi hija. Y no sé si el compañero aquí quiere más. Ya mi esposa también. Ah, o que está viendo que todo está preparado con orden. ¿Qué está esperando allá para probar tu lengua así? Ya, yo los esperando en el trapiche cuando quieran. Mira, y también allá tienen picante por si le quieren poner más picante y todo, ¿no? La verdadera comida panameña, señores. Tenemos el picante tradicional de la casa. Y el ahumado, ¿no? Y el ahumado. ¿Cuál es más fuerte? El ahumado es más fuerte. Es más fuerte. Es el tuyo, es el tuyo. Es el de Sara. Ya le dije que le pegó el ojo, le pegó el ojo. Bueno, señores, como están viendo, comida realmente auténtica. Comida panameña. Esto ha quedado en su punto. Creo que esto es mucho sabor. Y agradeciendo una vez más al trapiche. Gracias. 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 Gracias.